El Ayuntamiento de Bilbao y la BBK han presentado el programa Bilbao BBK Talent Place, una iniciativa con la que pretenden promover que investigadores con talento de fuera de nuestras fronteras elijan Bilbao como lugar de trabajo y residencia. Para que se sentan como en casa, pondrán a su disposición un programa de acogida que les permitirá adaptarse e integrarse con más facilidad. Además, les ofrecerán otro programa de alojamiento en uno de los bloques del centro BBK Sarrico, donde se ubicaba la antigua residencia Reina de la Paz. De momento hay 32 apartamentos totalmente equipados disponibles y por los que los moradores pagarán un alquiler de unos 530 euros masiva al mes, precio que puede reducirse en el caso de estancias largas. Con el programa Bilbao BBK Talent Place se espera atraer a nuestra villa a excelentes investigadores que transfieran conocimiento que sea beneficioso para el tejido económico, social y académico de toda Vizcaya. Bajo este enfoque, los principales objetivos del programa que hoy presentamos son uno, facilitar la captación y el establecimiento en Bilbao de talento investigador proveniente de fuera de nuestras fronteras, promover alianzas estables entre diferentes agentes sociales vizcainos involucrados en la promoción económica del territorio, favorecer la transferencia de conocimiento y la creación de sinergias entre agentes investigadores de fuera de Vizcaya y el tejido económico, social y académico de Vizcaya. Finalmente, ofrecer un espacio para la divulgación del conocimiento complementario a los que ya existen en el entorno de Vizcaya. Tenemos que aspirar a convertirnos en un polo de referencia en el ámbito de la innovación, de la generación, atracción y retención del talento y entre nosotros tenemos algunas de esas personas sabias que han elegido Bilbao para desarrollar su conocimiento y su vocación científica. El objetivo de este programa no es más que ese, es intentar poner un granito de arena en un proceso que nos permita avanzar hacia una sociedad competitiva, que esté basada en el talento y nos permita superar con optimismo este entorno de crisis.